Así que ya estamos listos para abordar el tema del día de hoy, cuando los hermanos se dejan de hablar. Y está demostrado que nunca faltan motivos para enojarnos con algunos de nuestros hermanos. Distinta forma de ver la vida, incompatibilidad de caracteres, cuestiones económicas. También desde que somos pequeños competimos por tener la atención de nuestros padres, por ser incluso el favorito de papá o de mamá. Sin embargo, cuando llegamos a la adolescencia competimos por ser distintos, entre otras cosas. ¿Qué ocurre cuando entre los hermanos hay diferencias o hay alguna ausencia de comunicación? Es un tema muy interesante porque será más común de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y para este tema incluso traemos hoy un testimonio de hermanos que se dejaron de hablar por un tiempo y queremos saber cómo se llegaron a reconciliar. Así que, pero esto después. Ahorita ya tengo a mis primeros tres panelistas y los quiero presentar. Conmigo está la pastora Ilsa de Ramos de Iglesia Filadelfia y también presenta. Gracias. Gracias Milena, un gusto. Por otra parte, como nuestra psicóloga, está la licenciada Susana Mález Calán. Gracias Milena, gracias. Gracias. Y también está de la Iglesia César Muñoz, pastor y consejero. ¿Cómo se llama la Iglesia, pastor? Yom Kippur, de las Asambleas de Dios. Ah, interesante. El Día del Perdón. Ah, ¿dónde queda? Estamos mexicanos. Estamos ahí trabajando. Gracias a Dios, pues tenemos ya siete años de estar trabajando en el Día del Perdón. Excelente. Que es muy necesario. Y es el tema de hoy. Sí, qué bueno. Es el tema de hoy. Bueno, para saluditos, ya saben, me pueden escribir hoy mismo, ahorita mismo a mis redes sociales. Voy a estar revisando el Twitter como arroba Milena Mayorga e Instagram también como arroba Milena Mayorga. Y les mando todos los besos, que siempre ustedes están muy pendientes de este programa y de su servidora. Bueno, con el tema del día de hoy, pareciera, yo ya di más o menos un adelanto. Hay múltiples razones por las cuales hermanos se pueden llegar a distanciar, pero considero que generalmente llega en la adultez, cuando ya salimos de la casa, de nuestros padres, cuando tenemos una pareja. Y bueno, agarramos vidas distintas. Y es como ahí a veces se dan estos malentendidos. Sí, bueno, a veces malentendidos que se traen desde la infancia, donde ha habido, digamos, tal vez la madre ha sido muy sobreprotectora con uno y ha tenido preferencias y no ha marcado como una igualdad entre hermanitos. Y a veces sucede que en la adultez, sí, en esos resentimientos, se casan, forman su hogar, su vida y siempre están en competición, tanto hembras como varones, siempre están en competición. Bueno, quieras o no, pues ese es el día a día de nuestro país. Se da mucho, lamentablemente se da mucho. No debería de darse, considero yo, pero sí se da, se da. Ahora, cuando decimos, bueno, yo creo que la palabra de Dios también aquí, los expertos en Biblia, hay bastantes versículos donde habla que a veces los amigos son más amigos que los hermanos. Entonces, quiere decir que estos, bueno, estos impases entre hermanos, pues ha sucedido toda la vida, lo vimos con Caín y Abel incluso. Así es. Definitivamente que la Biblia tiene tantas historias que no por gusto están ahí, sino están precisamente para que revisemos que hay situaciones que siempre son parte de esa naturaleza humana. No solo de las épocas, no solo de las situaciones que se puedan presentar, sino ya parte de nuestro ser. Lamentablemente, no sé por qué, quizás quisiera que tal cosa no pasara, aún en este momento que lo puedo ver en niños pequeños, como mis nietos. Esa, esa gana de fastidiarse, ese conflicto, ese problema que hay siempre entre ellos y que llegan a preferir al amiguito que al hermano o a la hermana. Que tienen algo en la mano y prefieren compartirlo con el amigo que con el hermano. ¿Verdad? Es tan duro ver eso. Ajá. Serán rivalidades, competencia, como lo decía ya, quizás tenga que ver a veces mamá, papá en el trato. Pero a veces también ya cada hijo es diferente, cada hijo tiene su manera de ser, su carácter. Definitivamente que lo importante sí es que la palabra del Señor siempre tendrá un consejo para nosotros, porque diferencias entre nosotros siempre van a haber. Así es. Bueno, entre cualquier ser humano, la verdad es que nadie piensa igual. El proverbio dice, en el proverbio capítulo 13, 17, dice que el buen consejero dice que da vida, más el mal consejero dice que da destrucción. Algunas veces nosotros como padres somos, tenemos la culpa que nuestros hijos tengan distancias entre ellos, porque le ponemos más atención a uno más que a otro. Y la diferencia se viene dando. Entonces, algunas veces las distancias se empiezan a formar uno como padre, porque algunas veces yo sé de que algunas veces el primer hijo como que con él se experimenta todo. Entonces, como que el último se le consiente demasiado y algunas veces es más fácil nos sacan las cosas que ellos necesitan. Entonces, eso nosotros por el amor que les tenemos, pero algunas veces no nos damos cuenta. Y cuando venimos a sentir, ellos ya tienen rivalidades dentro del hogar. Hay una rivalidad tremenda y esto lo viene a algunas veces a llevarlo hasta que están adultos. El problema es cuando los padres ya no están. Mientras los padres están, se une la familia, pero cuando los papás ya no están, ahí se ve de que ya no se frecuentan. Y por cualquier situación, algunas veces falta de amor. Por eso se vienen esos problemas, por falta de amor. Muchas veces están los padres y yo pienso que duro para un padre, una madre, ver esa separación. Esa distancia que, como usted dice, se hizo desde pequeñitos. Se manifiesta hasta que ellos tienen la oportunidad de tomar sus propias decisiones y su camino. Pero, ¿cuánto puede sufrir una madre, un padre al ver esa diferencia, ese distanciamiento? Y a veces es más que eso, ¿verdad? Aún pleitos, los peores pleitos entre hermanos. Y la forma en la que se relacionan, si se puede llamar relación, ¿verdad? Es de una manera tan grosera, siempre a la defensiva, siempre con agresión, siempre queriendo ofender. Y cuando están en el mismo círculo, siempre se evidencia la distancia y la diferencia que hay entre ellos.